Cuauhtémoc Espinosa Jaime, precandidato por la vía independiente a la Diputación Federal del Distrito 1 con cabecera en Fresnillo y abanderado del Movimiento Ciudadano Independiente de Zacatecas, reconoció que la crisis de credibilidad en los partidos políticos es un elemento que ha motivado que la ciudadanía confíe en los aspirantes independientes. Y lo dificultoso que es poder obtener su firma o que nos puedan facilitar ellos su copia, ya que ellos están desconfiados, ya no creen en nadie, están totalmente desilusionados de los partidos, están totalmente desilusionados de las políticas públicas, están totalmente desesperados fundamentalmente en el campo. Quiero decirles pues que hasta este momento, aún con todas las dificultades, con toda la humildad, con toda la pobreza, de falta de recursos económicos en que nos hemos visto inmersos, sí quiero decirles que contraparte, hemos observado cómo se está volcando la gente en credibilidad hacia las candidaturas independientes, ya que ven en estas una posibilidad democrática, ven en esta una posibilidad de fe, de esperanza. Para México Explorer, Juan Pablo Castro.